San Luis Obobles Mancra Constitución, San Cerca en Pinta de Músico, Gloriosa Amanda So Handsome Preparándose En la delantera Por los palos Gloriosa Amanda Cable a tierra, corta distancia y pasa a primer lugar Segundo se ubicó So Handsome En los 1500 metros, ingresa a la recta opuesta En la delantera Por los palos, Cable a tierra Segundo So Handsome, tercero Constitución, San Cuarto por fuera, Pobles, quinto Pinta de Músico Última queda Gloriosa Amanda En los 1300 metros Constitución, San Pasó al primer lugar Segundo por los palos Queda So Handsome Tercero Paulés Cuarto Pinta de Músico Quinto Cable a tierra Última Gloriosa Amanda So Handsome a corta distancia Pasa al primer lugar Segundo a la ventaja Constitución, San Tercero Paulés Por fuera, medio cuerpo En la curva los 900 Cuarto Pinta de Músico Quinto a cuatro cuerpos Quinta Gloriosa Amanda Último Cable a tierra Van a entrar a tierra derecha Constitución, San Van a corta distancia Y pasa a la delantera Segundo So Handsome Tercero Paulés Cuarto Pinta de Músico Quinta Gloriosa Amanda Último Cable a tierra Constitución, San Pecueso Ventaja sobre So Handsome En los 400 Tercero Paulés Cuarto Pinta de Músico Quinta Gloriosa Amanda Último Cable a tierra Constitución, San Le ventaja So Handsome Tercero Paulés Por fuera, un cuerpo Cuarta Gloriosa Amanda Quinto Pinta de Músico Último Cable a tierra Sigue reaccionando So Handsome So Handsome Alcanzando 200 metros finales Nuevamente en la delantera So Handsome Segundo le ventaja Constitución, San El que reacciona por fuera Tercero Paulés Cuarta Gloriosa Amanda Dos cuerpos So Handsome saca nuevamente Ventaja Cabeza sobre Constitución, San Este trata de cortar distancia En los últimos metros Gana por los palos So Handsome A Constitución, San Tercero Paulés Cuarta Gloriosa Amanda Dos últimos Pinta de Músico Y Cable a tierra Hubo de todo mis amigos En esta la sexta carrera Largos 1700 metros Que quedan en favor de So Handsome Con Kevin Espina Número 3 En el mandil Para el estudo de los troncos Segundo en reñido Final 6 Constitución, San Del Doña Sofía Y Joel Albornoz Luego el 4 Paulés Esperamos El marcador El marcador El marcador Gracias. Gracias. No pinta de músico. Ganada por nariz. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a dos cuerpos. El tiempo, minuto 49 segundos, 99 centésimas. Atención al público. Senta hablado. Reclamo. A primer lugar. Por los palos, Gloria Samanta. Cable a tierra, corta distancia y pasa a primer lugar. Segundo, subicoso Hanson. En los 1.500 metros, ingresa la recta apuesta. En la delantera, por los palos, cable a tierra. Segundo, Sous Hanson. Atención al reclamo a primer lugar es mutuo. Y hay reclamo a segundo lugar. Queda Gloriosa Amanda. En los 1.300 metros, Constitucion San pasó a primer lugar. Segundo, por los palos, queda Sous Hanson. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinto, cable a tierra. Última, Gloriosa Amanda. Sous Hanson a corta distancia. Pasa a primer lugar. Segundo, la ventaja. Constitucion San. Tercero, Paulés. Por fuera, medio cuerpo. En la curva, los 900. Cuarto, pinta de músico. A cuatro cuerpos. Quinta, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Por los palos, Sous Hanson. Le ventaja sobre Constitucion San. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Girando la curva final. Penúltima, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Van a entrar a tierra derecha. Constitucion San a corta distancia. Y pasa a la delantera. Segundo, Sous Hanson. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinta, Gloriosa Amanda. Por fuera, último cable a tierra. Constitucion San. Pecuoso ventaja sobre Sous Hanson. En los 400. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinta, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Constitucion San. Le ventaja sobre Sous Hanson. Tercero, Paulés. Por fuera, un cuerpo. Cuarto, Gloriosa Amanda. Quinto, pinta de músico. Último, cable a tierra. Sigue reaccionando Sous Hanson. Sous Hanson alcanzando 200 metros finales. Nuevamente en la delantera, Sous Hanson. Segundo, le ventaja a Constitucion San. El que reacciona por fuera. Tercero, Paulés. Cuarta, Gloriosa Amanda. Dos cuerpos. Sous Hanson saca nuevamente ventaja. Cabeza sobre Constitucion San. Este trata de acortar distancia. Los últimos metros gana por los palos Sous Hanson. A Constitucion San. Tercero, Paulés. Cuarta, Gloriosa Amanda. Dos últimos, pinta de músico. Y cable a tierra. La delantera, por los palos Gloriosa Amanda. Cable a tierra. Cable a corta distancia y pasa a primer lugar. Segundo, se ubicó Sous Hanson. En los 1500 metros ingresa a la recta apuesta. En la delantera, por los palos, cable a tierra. Segundo, Sous Hanson. Tercero, Constitucion San. Cuarto, por fuera, Paulés. Quinto, pinta de músico. Última queda, Gloriosa Amanda. En los 1300 metros, Constitucion San pasó a primer lugar. Segundo, por los palos. Queda Sous Hanson. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinto, cable a tierra. Última, Gloriosa Amanda. Sous Hanson a corta distancia. Pasa a primer lugar. Segundo, le ventaja a Constitucion San. Tercero, Paulés. Por fuera, medio cuerpo. En la curva, los 900 metros. Cuarto, pinta de músico. A cuatro cuerpos. Quinta, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Por los palos, Sous Hanson le ventaja sobre Constitucion San. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Girando la curva final. Penúltima, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Van a entrar a tierra derecha. Constitucion San a corta distancia. Y pasa a la delantera. Segundo, Sous Hanson. Tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinta, Gloriosa Amanda. Por fuera, último cable a tierra. Constitucion San, pecuoso ventaja sobre Sous Hanson. En los 400, tercero, Paulés. Cuarto, pinta de músico. Quinta, Gloriosa Amanda. Último, cable a tierra. Constitucion San le ventaja sobre Sous Hanson. Tercero, Paulés. Por fuera, un cuerpo. Cuarto, Gloriosa Amanda. Quinto, pinta de músico. Último, cable a tierra. Sigue reaccionando Sous Hanson. Sous Hanson alcanzando 200 metros finales. Nuevamente en la delantera, Sous Hanson. Segundo, le ventaja a Constitucion San. El que reacciona por fuera. Tercero, Paulés. Cuarta, Gloriosa Amanda. Dos cuerpos. Sous Hanson saca nuevamente ventaja. Cabeza sobre Constitucion San. Este trata de acortar distancia en los últimos metros. Gana por los palos Sous Hanson. A Constitucion San, tercero, Paulés. Cuarta, Gloriosa Amanda. Gana por los palos Sous Hanson.